¿Qué es el sistema de telecomunicaciones satelitales? Se le entiende por comunicaciones satelitales a los sistemas de telecomunicaciones que utilizan uno o más satélites como punto medio para lograr la reflexión de las ondas electromagnéticas generadas por una estación transmisora con el objeto de hacerlas llegar a otra receptora situadas ambas en puntos geográficos distantes, generalmente sin alcance visual. Las ondas electromagnéticas son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse, incluyen entre otras la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía. Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante muy alta de los 300.000 kilómetros por segundo, pero no infinita. Gracias a ello podemos observar la luz emitida por una estrella lejana hace tanto tiempo que quizá esa estrella haya desaparecido ya o enterarnos de un suceso que ocurre a miles de kilómetros prácticamente en el instante de producirse en un segundo, pero no infinito. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos al excitar los electrones de nuestra retina nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro construya el escenario del mundo en que estamos. Las OEM son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual. Espectro electromagnético El espectro electromagnético o simplemente espectro es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de ese objeto. El conocimiento que se tiene hoy en día del espectro electromagnético es bastante acabado y sus aplicaciones son muchas. Cada vez que conversamos por el celular, que sintonizamos una radio, vemos un programa de televisión o que sentimos el calor del sol, estamos percibiendo de una u otra forma radiaciones electromagnéticas. La luz visible es solo una pequeña parte de la familia de ondas electromagnéticas que forman el espectro. Tipos de satélite Hay dos tipos de satélites, los cuales son satélites naturales y satélites artificiales. El satélite natural es un cuerpo celeste opaco que gira alrededor de un planeta primario, por ejemplo la luna que es un satélite de nuestro planeta Tierra, y el satélite artificial que es un aparato puesto en órbita alrededor de la Tierra con fines científicos, militares o para las comunicaciones fabricado por el hombre. Orbita es la trayectoria que recorre un cuerpo en el espacio a causa de acción gravitatoria que ejercen los astros. Existe una gran variedad de órbitas en base a los distintos criterios que se utilicen para poder clasificarlas. Así por ejemplo, si utilizamos como punto de partida lo que sería el cuerpo central, nos encontraríamos con cuatro tipos fundamentales de órbitas, lunares, terrestres, solares y marcianas. Satélites artificiales en órbita Todos los satélites artificiales que se lanzan son registrados por una institución norteamericana llamada Space Superlands Network, también conocida como SSN, que en español se conoce como Red de Vigilancia Espacial. Se trata de una red de observatorios que lleva un registro desde el año 1957. La SSN tiene registrado cualquier objeto que haya sido fabricado por el hombre con más de 10 centímetros de tamaño y que esté orbitando el planeta Tierra. Desde su nacimiento ha registrado la sorprendente cifra de más de 24.500 objetos orbitantes. La gran parte de ellos han sido siguiendo una órbita inestable y finalmente terminaron desintegrándose o fragmentándose al reingresar en nuestra atmósfera. Según los últimos datos de la NASA y de la Online Satellite Calculation, en la actualidad hay cerca de 3.500 satélites artificiales en pleno funcionamiento. Por otro lado, existen otros 8.000 objetos que ahora mismo están alrededor de la Tierra. Entre ellos se encuentran satélites no operativos y basura espacial. Partes de los satélites Todos los satélites artificiales tienen unos componentes comunes y otros específicos de su misión. Los sistemas comunes son Sistemas de suministro de energía Asegura el funcionamiento de los sistemas normalmente está constituido por paneles solares Sistema de control Es el ordenador principal del satélite y procesan las instrucciones almacenadas y las instrucciones recibidas desde la Tierra Sistemas de comunicaciones Conjunto de antenas y transmisores para poder comunicarse con las estaciones de seguimiento para recibir instrucciones y enviar los datos captados. Sistema de posicionamiento Mantienen el satélite en la posición establecida y lo apuntan hacia sus objetivos Blindaje térmico Constituye el aislante térmico que protege los instrumentos del satélite de los cambios bruscos de temperatura a los que están sometidos Dependiendo de si reciben radiación solar o están de espaldas al sol Esta protección es la que da el color dorado característico de muchos satélites Carga útil Conjunto de instrumentos adaptados a las tareas asignadas al satélite Varían según el tipo de satélite Aplicaciones de los satélites Las principales áreas de aplicación de los satélites artificiales son las comunicaciones, la inteligencia militar y la investigación científica Los siguientes son ejemplos de sus usos más frecuentes 1. Uso civil Se suele usar con un uso militar 2. Para realizar llamadas se realizan llamadas de una parte del mundo con un costo en el servicio accesible a todos 3. Para observar fenómenos climáticos 4. Vigilancia y reconocimiento Se suelen usar para hacer fotografías de la tierra entre 250 kilómetros y 500 kilómetros 5. Satélites de alerta temprana Estos satélites son telescopios infrarrojos en órbita geoestacionaria Encargados de detectar el despegue de misiles balísticos y de pacíficos cohetes civiles Rastreando el calor generado por los gases de combustión 6. Armas antisatélite o satélites asesinos Son satélites diseñados para destruir satélites enemigos, otras armas orbitales y objetos 7. Astronómicos Son satélites utilizados para la observación de planetas, galaxias y otros objetos astronómicos 7. Biosatélites Diseñados para llevar organismos vivos normalmente con propósitos de experimentos científicos 9. Satélites de comunicaciones Son los empleados para realizar telecomunicación 10. Miniaturizados Minisatélites, microsatélites, nanosatélites o picosatélites Son característicos por su dimensión y peso reducido 11. Estaciones espaciales Son estructuras diseñadas para que los seres humanos puedan vivir en el espacio exterior GPS Las siglas GPS se corresponden con Global Position System que significa Sistema de Posicionamiento Global aunque sus siglas GPS se han popularizado el producto en el mundo comercial En síntesis podemos definir el GPS como un sistema global de navegación por satélite que nos permite fijar a escala mundial la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave La precisión del GPS puede llegar a determinar los puntos de posición con errores mínimos de centímetros aunque en la práctica hablemos de metros Los orígenes del sistema hay situarlos en el ámbito de la defensa de los Estados Unidos de América Departamento de Defensa Fue el que desarrolló e instaló y opera actualmente este sistema Para ello una red de 24 satélites, 21 operativos en órbita a 20.200 kilómetros permite cubrir toda la superficie terrestre Funcionamiento del sistema GPS Para fijar una posición el navegador GPS localiza automáticamente como mínimo 4 satélites de la red de los que recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada satélite El navegador GPS sincroniza su reloj y calcula el retraso de las señales calculando la posición en que éste se halla Estimada la distancia, se fija con facilidad la propia posición relativa del GPS respecto a los tres satélites conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emite Se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición Antena Receptora Es un dispositivo que tiene como objetivo de enviar o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre Esta transforma ondas electromagnéticas en voltajes Su trabajo es captar las ondas electromagnéticas irradiadas por las diferentes emisoras de televisión y mandarlas hacia nuestro hogar Estas están hechas principalmente de aluminio y acero para que tenga el grado de conducción necesario Las antenas se caracterizan eléctricamente por una serie de parámetros los cuales son Impedancia característica 300 ohms para la recepción de señales de TV Directividad Corresponde a eliminar señales que no provengan del punto hacia el cual está dirigido la antena Ganancia Ganancia Es la relación entre la densidad de potencia radiada con la dirección del máximo a una distancia R y la potencia total entregada a la antena dividida por el área de una esfera de radio R Ancho de banda Es el rango de frecuencias que la antena puede captar Estas cuentan con dos clasificaciones Las interiores que son aquellas hechas para ser utilizadas en nuestro hogar Como por ejemplo las antenas parabólicas o antenas combinadas Estas son baratas, pequeñas y son fáciles de instalar Y las exteriores Diseñadas para captar la señal en sitios donde esta no llega a suficiente intensidad Por ejemplo Logarítmicas Cinco panorámica Dipolo doblado Y línea cónica Cómo direccionar una antena receptor Antena tipo wifi En los routers wifi de dos antenas la mejor posición de las antenas es dejarlas perpendiculares La una a la otra Ya que la orientación vertical de una antena y horizontal de otra es mejor porque maximiza la recepción Esto ocurre porque la recepción se maximiza cuando tanto el cliente Ejemplo móvil, computador, portátil, tablet, entre otros como el punto de acceso concuerdan en polarización En otras palabras, cuando tienen sus antenas orientadas en el mismo plano Algunos dispositivos cliente tienen sus antenas orientadas verticalmente Otros la tienen horizontales La actual generación de macbooks Por citar un ejemplo, tienen sus antenas en posición horizontal En los routers wifi de una y cuatro antenas La mejor posición de las antenas es dejarlas en un ángulo de 120 grados Antena parabólica Consiste en utilizar un aparato llamado Satfinder Este elemento se conectará por cada uno de sus lados a la antena Y pitará de forma brusca cuando detecte la señal de un satélite Este aparato es fácil de utilizar Iremos girando la ruedecita que tiene hasta que el aparato se posicione en la primera o segunda rayita Luego según vayamos encontrando señal La iremos subiendo para dejar la flecha en las primeras rayas Elevación de la antena Se calibra con una guía que suele aparecer en la parabólica Asimuth True Es la posición del plato Se suele calibrar con una brújula LNB-SQ Es la polarización de la LNB Se suele calibrar con un transportador de ángulos Internet satelital También conocido como Internet por satélite Internet satelital o conexión a Internet vía satélite Internet satelital es un método de conexión a Internet Utilizando como medio de enlace un satélite Es un sistema recomendable de acceso en aquellos lugares donde no hay cobertura Y factibilidad técnica tradicional De forma inalámbrica vía satélite Sin necesidad de instalar una línea telefónica Para conectarse a Internet vía satélite Solamente es necesario instalar una antena en el exterior de la vivienda Similar a las de televisión que se encarga de recibir la señal Estos satélites de última generación en órbita geoestacionaria alrededor de la Tierra Proviene una forma eficiente y efectiva de disponer de conexión a Internet de alta velocidad En todas esas zonas en las que hasta ahora no era posible La función principal de estos satélites es rebotar La señal de los concentradores, recibir los datos de Internet y enviarlos de vuelta Estado actual en Colombia Hasta ahora el servicio de Internet satelital en Colombia Ha estado dirigido a empresas de sectores como el agrario, el minero y el petrolero Que demandan conectividad eficiente en sectores apartados Con la promesa de cubrir el 75% de la población colombiana Llega al país el servicio de Internet satelital de alta velocidad Juguesnet Empresa líder que se ha posicionado en la oferta de este servicio en Estados Unidos Y que promete alcanzar regiones apartadas del territorio nacional Así como áreas que no cuentan con infraestructura necesaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!